Les quiero pasar nuestras vías de comunicación para que puedan seguir el programa o decirnos las cosas que ustedes quieran, todavíaestemprano, arroba tvpublica.com.ar es nuestro mail, también vía Facebook, se pueden comunicar y también ver ahí en la página del Facebook distinto material del programa, que es en www.facebook.com barra todavíaestemprano y también seguir el programa vía Twitter, arroba todavía temprano, se le suprime el es, pues parece que ya estaba registrado, entonces queda suprimido ahí, es arroba todavía temprano y están llegando fotografías a nuestro Facebook de lo que está suponiendo la gente, que es el señor Magallanes, que nos acompaña aquí en este programa durante todos los días, vamos a ver alguna de las fotos. No tiene mucho que ver con ustedes, con el culpe de Magallanes. Yo que lo conozco, lo puedo ver atrás de cámara, no es exactamente... Eso puede, a lo mejor lo del chupete, porque usted tiene una ansiedad oral todavía, ¿no? No, no sea así. Usted me dijo, me contó la otra vez que dormía con su madre, a veces cuando le daba miedo, por eso le pregunto. Ahí estamos viendo... No, no, es a tibio, ¿no? Está parecido. Tibio. Muy bien, ahí tenemos varias fotos que están llegando, sigan mandando unas fotos al Facebook y vamos a llegar... Vamos a publicarlas para ver cómo efectivamente ustedes están imaginando que es este personaje que está... Mire ahí, mire ahí. Qué bien que le queda el moño, así se tendría que vestir usted, o sea, ya... Qué camisán y qué pelota, también, ¿no? Muy bien, Magallanes, dejemos que la gente siga imaginándoselo por ahora, en algún momento veremos qué es lo que pasa con su figura y con su imagen.